Con la llegada del nuevo milenio, la Federación Rusa se enfocó en reemplazar sus aviones soviéticos con nuevos ejemplares más poderosos. Tomando como base a los cazas Su-27 y MiG-29, la oficina de diseño Su-Hoy desarrolló una aeronave que, según ellos, impulsará la fuerza aérea rusa hacia el futuro. Así nació el Su-Hoy Su-57, un caza de superioridad aérea con tecnología furtiva que representa el mayor avance en esta materia en la historia de Rusia. Presentado en 2020, el Su-57 está destinado a ser un competidor directo del F-35 Line-in-2 norteamericano, aunque también se lo suele enfrentar con el impresionante F-22 Raptor, considerado el mejor caza furtivo jamás creado. ¿Pero estará el avión ruso a la altura de sus rivales estadounidenses? Acompáñanos en un nuevo episodio de Aviación Militar para descubrirlo. Los aficionados a las aeronaves de combate sabrán que, en los últimos años, las Fuerzas aéreas de los países primermundistas tienen ojos solo para los cazas con capacidades de ocultamiento. Si bien esta técnica no está perfeccionada, las industrias militares llevan décadas trabajando en ella. Originalmente, esta tecnología se aplicó a aviones bombarderos que viajaban a grandes alturas, lo cual facilitaba el trabajo al diseño furtivo. Con el pasar de los años, los ingenieros se animaron también a crear cazas con la capacidad de evadir radares, satélites y otros dispositivos para interceptar aeronaves. Los primeros en lograr una producción masiva fueron los estadounidenses. Su joya de la corona es el costoso F-22 Raptor, considerado por muchos expertos como el mejor exponente de los cazas sigilosos. Con el tiempo, también llegó el F-35 Lightning II, una opción más económica pero igual de poderosa. En poco tiempo, Estados Unidos logró sacar una ventaja impresionante en cuanto a aviones de combate furtivos. Era cuestión de tiempo para que el Kremlin se pusiera a trabajar para ponerse a la par. La Federación Rusa, enlistada en los rankings mundiales como la segunda fuerza aérea más grande del planeta, no podía quedarse con los brazos cruzados mientras su enemigo número uno se surtía de naves de quinta generación. Pero para avanzar primero tuvo que mirar hacia su pasado. La génesis del Suhoi Su-57 comenzó en la antigua Unión Soviética. En el año 1979 se puso en marcha un programa llamado I-90, que buscaba desarrollar una aeronave de nueva generación cuya entrada al servicio estaba pautada para el año 2000. La intención era que esta unidad cumpliese un rol polivalente adecuado para la guerra moderna. La caída del régimen soviético puso punto final a este proyecto, pero no al entusiasmo del Kremlin por contar con una nueva aeronave de combate. El I-90 fue reemplazado por el programa PAC-FA, siglas que en ruso significan Futuro Sistema de Aviación de Primera Línea. Un nombre bastante elocuente. En 2002 se llevó a cabo un concurso para decidir qué empresa estaría a cargo de este nuevo proyecto. Finalmente, la legendaria Suhoi resultó vencedora, dejando por detrás a competidores de peso como Mikoyan. El diseño propiamente dicho se inició recién en 2010, cuando Rusia estableció acuerdos bilaterales con India para afrontar el gasto del proyecto en conjunto. El monto total fue de 12.000 millones de dólares que fueron aportados equitativamente entre ambos países. El nuevo milenio, junto al trepidante desarrollo de la tecnología de ocultamiento, cambiaron por completo las reglas del juego. Las necesidades de la guerra moderna dejaron muy atrás hasta los sueños soviéticos más futuristas. Para facilitar el trabajo, Suhoi tomó como base dos aeronaves preexistentes, el Su-27 y el MiG-29. Si bien estos dos cazas pesados son enormes, es sabido el gusto que tienen los rusos porque sus aviones se vean como tanques voladores. Uno de los detalles más impactantes del Su-57 son sus alas en forma de flecha, que lo diferencian de modelos anteriores como el Su-35. Pero no es una decisión meramente estética. Ese diseño contribuye a las impresionantes capacidades furtivas del avión. Más adelante profundizaremos en esto. Primero veamos qué tan grande es esta bestia voladora. El Su-57 presenta una longitud de 22 metros, una envergadura de 14,2 metros y una altura de 6,05 metros. En cada una de sus dimensiones supera en al menos un metro a cualquier aeronave estadounidense y en largo hasta en 4 metros. En principio esto representa un problema, ya que un blanco más grande es un objetivo más fácil de abatir. Pero al mismo tiempo, tener a esta imponente máquina voladora persiguiéndote en una dogfight debe ser terrorífico. ¿Y tú? ¿Crees que el gran tamaño de este casa puede tener influencia en la psicología de los enemigos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Su planta motriz está compuesta por dos motores turbofán Sachsen Lyulka al 41 F2, que le brindan la potencia necesaria para alcanzar 2.300 kilómetros por hora de velocidad máxima. Su techo de vuelo es de 20.000 metros, mientras que su peso en vacío es de 35.000 kilogramos, con una carga útil de 10.000 kilogramos. Su alcance en ferry es de 5.500 kilogramos y se estima que su radio operacional es la mitad de esa distancia. Si bien las características físicas fueron evidentemente heredadas de sus enormes abuelos soviéticos, el diseño del Su-57 puso especial énfasis en la aviónica, los sistemas de apuntado y su capacidad furtiva. En cuanto al apuntado, como la mayoría de los aviones actuales, la cabina cuenta con un sistema totalmente integral, que puede recibir todo tipo de información útil para el piloto a través de un sistema de enlaces de datos. La computadora de a bordo procesará todo lo que considere relevante y lo enviará directamente al visor del casco que utiliza tecnología Head-Up Display para mostrar gráficamente todos los datos necesarios. El apuntado funciona de la misma manera. El piloto podrá estar al tanto del comportamiento de todos los sistemas de la nave sin tener que perder de vista su objetivo. En cuanto a su aviónica, el Su-57 integra el sistema GLONASS de navegación por satélite, además del fly-by-wire que permite pilotar la aeronave con mandos electrónicos. Una novedad es el sistema de avistamiento óptico OEPS-27 que funciona de manera pasiva o silenciosa, es decir, sin generar ningún tipo de huella y fue integrado para mejorar la capacidad furtiva de la nave. En cuanto a este asunto, aún queda por comprobar qué tan eficaz es el Su-57 en una situación de combate real. Pero en los papeles su capacidad stilt parece impresionante. Los materiales utilizados son aleaciones de baja densidad ideales para reducir la huella de radar a largas distancias. Por otra parte, el diseño del avión también responde a estas necesidades, y su leve parecido con el F-22 Raptor norteamericano ha causado más de una sospecha de influencia e incluso copia dentro del diseño. El hecho de que el Su-57 sea el primer caza ruso con capacidad de sigilo no ayuda a la acuartada de los ingenieros de Suhoi. Otro elemento que suma a la furtividad es la capacidad de almacenar las armas dentro del fuselaje del avión, lo cual reduce considerablemente la posibilidad de detectarlo. El Su-57 cuenta con un cañón GSH-301 de 30 milímetros con 250 rondas de munición, además de 10 puntos de anclaje preparados para portar los misiles aire-aire Bimpel R-33. Todas las pruebas realizadas con este nuevo y potencialmente invisible depredador han resultado exitosas. Pese a los retrasos en la producción se espera que en el futuro cercano la Federación Rusa dé inicio a la fabricación en masa del Su-57, un sueño soviético materializado en pleno siglo XXI. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.